marjava y felices baja el gel buenos días qué tal estáis espero que estéis muy bien yo por aquí por la mañana temprano ya estoy preparada porque vamos a subir ahora al pueblo con la mochila de la niña y quería explicaros antes de irnos para arriba de subir contaros algo noticias traigo noticias voy a bajar un poco para acá abajo está todavía bastante liado mirad todavía está aquí liada la mar y morena de chapa de restos de cosas que nos faltan por quitar y por esto yo quería traer la retroexcavadora para no matarnos infelicianos traigo fijaros toda la arena que he ido cortando estos días traigo noticias noticias estos días hemos estado preparando ahorrando sobre todo para el tema de la retroexcavadora como ya os comenté para nivelar sobre todo el terreno justamente de aquí o sea no abajo del todo que ni tan siquiera se ve desde aquí sólo está esta esplanada primera que hay que donde irían las casas de los animales desde aquí tampoco lo llegáis a apreciar pero está bastante desnivelado y yo quería tener una retroexcavadora pues para que nos ayudara un poco con el tema de ciertas piedras que están sueltas hombre las que están y anclaje la tierra con profundidad pues las vamos a dejar porque además son bonitas pero si quería aplanar todo el terreno y os dije que íbamos a traer una retroexcavadora bien estábamos ahorrando para ello y mientras tanto haciendo el papeleo porque no penséis que nosotros podemos traer una retroexcavadora aquí en nuestro terreno y hacer lo que nos dé la gana yo no sé cómo serán otros sitios del mundo pero aquí para traer una retroexcavadora y simplemente remover la tierra hay que avisar avisar al ayuntamiento pedir un permiso explicar qué es lo que quieres hacer y que ellos te den el visto bueno por si alguien se queja o la misma policía te viese bajando con la retroexcavadora que es una pedazo de excavadora al terreno pues no pueden no puedan quejarse ni decirte absolutamente nada por eso abelino fue al ayuntamiento pidió cita y explicó que era lo que queríamos hacer con la retroexcavadora nos dieron el visto bueno de primera nos dijeron que sí que sin problema simplemente que en unos días pues bajaría una persona que nos acompañaría al terreno para ver exactamente con exactitud que era lo que queríamos hacer pero que sin problema que ya podíamos ir buscando la excavadora que no nos iban a poner ninguna pega que todo muy bien y tal y el problema viene cuando empezamos a ser conscientes de que la retroexcavadora es una excavadora muy grande y es una excavadora que simplemente para venir desde la carretera hacia hacia esta zona para llegar sin querer la propia excavadora se va a abrir un camino y de alguna forma va a hacer ese camino que tanto esperábamos que por ejemplo pasaría por aquí pues en este caso esta zona es libre y en nuestra y no pasa nada no pero más hacia allá en la zona del vecino de otros vecinos y lo que ocurre es que la retroexcavadora al bajar para nosotros acabaría abriéndose un propio camino y al final sería el camino que estábamos esperando muchos pues para la carretera o sea un camino que no sea de asfalto pero un camino de tierra simple con el que se pueda bajar aquí en acceder a esta zona con el coche el caso es que entonces claro nos hemos dado cuenta que tenemos que pedir permiso porque la excavadora para poder llegar hasta aquí va a empezar a triturar todo lo que se encuentre por el camino y lo que se va a encontrar por el camino son sembrados son murallas son construcciones de las personas que viven en esta zona y claro no es tan fácil primero hay que ir a hablar con los vecinos entonces ayer abel ha estado hablando con los vecinos y en principio nos han dicho que sí que no tenían problemas el único problema es que estas tierras en no en todos los casos pero en general suelen ser tierras heredadas eso significa que por mucho que yo vaya al vecino le diga al vecino del pan oye te importa que pasemos por aquí por la excavadora que es lo que te coge un poquito de trigo sembrado no te preocupes que nosotros te lo pagamos y él dice vale yo no tengo problema el problema que esta tierra no es solamente mía sino que somos 15 hermanos y de los 15 hermanos pues habrá que ver quién está de acuerdo y quién no y hay que ir a buscarlo buscar su firma el permiso y luego entregarlo al ayuntamiento como diciendo que por esa zona puede pasar la retroexcavadora sin problemas claro no es sólo ese vecino es otro y otro y otro y uno tiene 10 hermanos y otro tiene 12 hermanos y otro tiene y las tierras aquí normalmente siempre son compartidas con los hermanos así funcionan y son tierras heredadas y no sólo pues pertenecen a una sola persona sino que a todos los hermanos entonces claro pues se complica un poco infeliciano va a ser más difícil de lo que yo pensaba va a suponer destruir muchos sembrados de muchas personas que nosotros no hemos comprometido a pagárselo pero ya no sólo eso tío a lo mejor hay una persona le coge un trozo de casa que le vas a destruir un trozo de casa para tú que le vas a una retroexcavadora no tiene sentido porque ya os digo que no son dos vecinos ni tres la distancia es bastante grande y hay bastantes vecinos y el único camino por donde puede bajar que nuestro pe mucho es por aquí pero aún así pasa por bastantes lugares por bastantes tierras ajenas de otras personas y sería una destrucción para nosotros querer arreglar un trozo de tierra así que va a ser que no infelicianos y además quiero añadir que ese camino de tierra que decíamos que en el futuro no muy lejano iban a acabar haciéndonos el ayuntamiento aquí porque en el resto de todos los barrios de la montaña todos tienen carretera y sólo faltábamos nosotros al final nos han dicho que no nos la van a poner porque en el plano del ayuntamiento parece ser que esta zona no aparece en el plano entonces ellos consideran que esta zona no es una zona habitada ya que solamente vivimos nosotros un vecino que está temporalmente y más lejos del pan pero en lo que sería en todas estas zonas son terrenos grandes que la gente que no usan para vivir para vivir están justamente los de la derecha y los de la izquierda pero en esta zona centro de aquí no hay vecinos viviendo prácticamente sólo tres y dicen que no son suficientes como que no es suficiente motivo de cargo como para hacer el camino necesitan y están esperando a que vengan más personas a vivir y entonces se les se nos haría el camino la verdad que me importa una porra sinceramente me da igual porque ha habido un momento en el que incluso he pensado que no sería tan positivo tener aquí un camino por el que todo el mundo pueda acceder así que bueno pues lo cerraremos sabiendo que de momento la carretera no va a pasar y tan campantes o sea que me da exactamente igual en ese sentido voy a ir subiendo para arriba porque ya nos vamos ahí que vamos a subir al pueblo bueno a la medina y y vamos con un poquito de presa salen entonces pues nada eso nuestro puesto en un pozo queríamos hacer yo tenía ilusión de probar la retroexcavadora ver cómo funciona y demás hubiéramos trabajado más rápido y todo eso pero bueno mira pues estábamos ahorrando el dinero y al final no va a ser posible pero nada tendremos que hacerlo a manos contrataremos a 34 personas yo a ver intentaremos apoyar todos un poco y aplanar el suelo lo máximo posible pues para que quede bien para poder construir las casetas y los establos de las de los animales esa es la idea infeliciano esto se da el mercadillo pero dentro no hay nada dentro está de obra quieres que paremos y grabamos y para verlo feliz ya no ahora como está de obra pues mira están arreglando a mirad y feliciano ahora están haciendo el toco abajo así y por otras zonas de la medina porque tienen esta zona donde suele estar todo el toco en obra mira van a cambiar hasta la cafetería guau mirad qué chulo tío lo van a poner muy guay porque ahora lo que dije omar que van a hacer es que van a juntar todos los que van a poner muy guay pero me alegro mucho que lo vayan a arreglar lo van a arreglar sobre todo con una idea de no que no sea un rebujo como estaba siempre que estaba toliado sino que dicen que omar que va a poner por ejemplo en esta zona van a ponerse todos los de los huevos en esta zona todos los de la verdura en esta zona todos los de los pescados dice todo esto va a ser para los que venden huevos y en vez de que estén toliados van a estar todos juntos los van a hacer sobre todo por las peleas que a partir de ahora el de los huevos van a tener su sitio y van a estar apuntado con nombres con tu dni dije con la betaca que se llama con el dni y que va a estar todo apuntado qué pena yo le he dejado mis caras las patatas por ejemplo aquí había una tiendecita también y la han destruido entera lo han reventado todo qué pasada fijaros cómo se ve así vacío pero qué vacío se ha quedado todo esto está tela de feo tío esto estaba lleno de tiendecitas hasta arriba guala mira están todas cerradas no dejan como estaba 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 igual dice a partir de ahora no se va a poder poner nada en la carretera fijaros está vacío como está esto vacío qué pena más grande aquí también había una tienda construida tío pues la han reventado pero las paredes y todo a este sí está es para rezar tienen estos puestos para rezar hecho se queda como impresiona de verdad verlo vacío por completo dice que van a cambiar mucho las normas pero es para mejorar para que no haya conflicto entre puestos y puestos que luego se pelean por los sitios vienen las mujeres del campo y no tienen y no tienen sitios para poner sus puestos y yo eso que os ha enseñado el mar es el mercado del pescado pues mirad cómo está esto de amplio todo vacío si quieres ropa lo tienes que comprar aquí si quieres pues fruta te tienes que ir a otro lado si quieres plantas te tienes que ir a otro sitio mira 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 mi casa está por ahí y felicianos está despierta no está muy despierta que ella ella no le gusta así le gusta ver el sol y así está encerrada correcto así es que le Эtas la señora buenos dias buenos dias buenos dias la señora papisima 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 quebriste masha amma rasha amma 74 te gotほ backend 25 ay aquí aquí que es No, 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 no. Infelicianos, no sé si sabéis por qué, bueno, no lo sabéis, os lo voy a decir ahora, que hoy hemos subido precisamente para dar una vuelta al zoco, porque hoy hoy hay zoco aquí en Schauen. Habéis visto que está todo súper desperdigado, si quieres comprar la fruta es en un sitio, si quieres comprar, no sé, legumbres tienes que subir arriba del toco en el coche, por eso hemos dejado un poco la niña en casa de la madre de Abel, porque vamos a tener que estar subiendo y bajándonos de coche todo el rato. Pero la idea hoy es precisamente subir para buscar una bañera, que no la vamos a encontrar, ya te lo digo yo, pero bueno, lo vamos a intentar. Hay una tienda aquí de segunda mano que a veces vende neveras, bañeras, y a ver si tuviéramos suerte y tuvieran una. La idea es comprar una bañera para hacer compost, que luego os voy a explicar lo que es para los que no lo sepáis. Pero necesitamos un recipiente grande, porque si vamos a hacer un compost con toda la tierra que tenemos, necesitamos bastante. Entonces una bañera sería ideal. Aquí no vamos a encontrar nada, ¿eh? Hemos venido a mi perdición, las cosas de plástico, que no sirven para nada y baratas, me encantan, ya lo sabéis. Esta regadera, yo quería una regadera, pero va aquí, le falta el dispensado ese. A ver si encontramos un recipiente aquí gigante para poder hacer el compost, pero no lo vamos a encontrar. Va a tener que ser o una bañera o hacerlo en la misma tierra. Pero luego os voy a explicar por qué no queremos hacer el compost en la misma tierra. Por ejemplo. Esto es para hacer un compost mini, no vale para nada. No, digo de grandes, hablo de grandes, así de grandes. Si hubiera unos tamaños aquí, ¿quiénes? Las agujeros a esto. Estaría genial. Tapadera. Dice que pone la mano y cada vez que viene a Omar, le destruye la tienda. ¿Y ya tú las bebés? Yo sé, la gente ching. Le estoy diciendo, pues no vengas con hogar la próxima vez. Tiene apio, perejeles y... Ah, yo quería apio. El guaja. Solo sé que este es el cronfer. No, es hulba. Ah, el hulba, el hulba. Pues tampoco se vaya. Tiene apio. Tú que tienes que hacer a España, no? Hulba. Ya, sí. No, es. Me a arte. Ya, sí, sí. se refiere a hacer más este es rápido que trabaja en el ayuntamiento ¿qué está haciendo? por si os interesa esto que tenemos aquí es la biblioteca que ya lo digo son cosas que ya he grabado otras veces en el pasado y es como que las paso por alto pero esto que veis aquí es la biblioteca municipal infelicianos llevamos dos euros de semillas nada más fijaros que barotil tenemos bastante cantidad tres tipos de semillas y bastante cantidad cilantro perejil y apio en realidad tenemos abajo ya lo habéis visto el otro día en el huerto plantado bastante perejil bastante cilantro apio ya no nos queda porque lo recolectamos todo el otro día pero no sé ya que vengo aquí vengo así un poco a echar vistazo a comprar me gusta todos los días cuando vengo me gusta que todas las veces que vengo como participar un poco y comprar a todos un poquito no es como una manera de aportar y ayudar entre todos vamos que estoy comprando que no estoy dando haciendo nada pero no sé cómo explicarlo el otro día me encontré con un como mayor que es amigo también de mi padre si me estaba hablando del campo de nuestra vida me dice oye vosotros tenéis que ser inteligentes como nosotros en su época dice no dice tenemos que comer todas las cosas de la época todo de la época dice tenéis que acostumbrar plantar y hacer cosas de la época de la época no vayas al mercado a comprar tomate en invierno porque en invierno dice ellos nunca comieron tomate en invierno y en realidad creo que tienen mucha razón y los otros que pensáis lo voy a pensar aquí por ejemplo en lozoco que donde la gente hace la compra grande porque aquí no hay supermercados la gente ha empezado a traer tomate fuera de temporada pimientos fuera de temporada pero hace un año y pico dos eso no existía la gente sólo comiendo de la temporada mira quien está aquí mirad infeliciano han abierto aquí la primera pescadería de todo shawen porque aquí sólo hay mercado de pescado pero lo que es una pescadería como tal es la primera yo no sabía que él está trabajando aquí la primera pescadería pescadería de shawen no no quiere nada conmigo más o menos sí porque lo que hay en mercado no hay tienda no es pescadería tiene de todo pero la primera es la primera que tiene pescado congelado que eso no existe aquí en shawen qué guay la primera y la primera tienen nuggets y aros infeliciano que ilusión me hace me parece súper extraño tener una pescadería aquí en la montaña porque aquí no hay y sorprende un montón Siento como he ido a un sitio súper moderno, tío. Sí, ahora vamos a ver la otra. La gran diferencia, la verdad, es que es la higiene, porque no es lo mismo un mercado donde solamente es un puesto, un pollete y la gente trae ahí su pescado y tienen un poquito de agua que aquí, ¿sabes? Pero me imagino que aquí será un poquito más caro, ¿no? Claro. Tienen que pagar luz, tienen que pagar otras cosas que en el mercado no tienen que pagar. Pero me ha sorprendido, ¿eh? Ahora vamos a ver la nueva tienda que trajeron aquí de carne congelada. ¿También hay otra? Cloquetas. Ah, dice Abel que aparte de esta hay una nueva. Han venido dos tiendas nuevas. ¡Hala, sí que sí! Mini supermercado. Mini supermercado, ¡guau! Mini supermercado, ¡guau! Solo abajo. ¡Holly! Mira, mira, mira. Mira, tiene codorniz. ¡Hala! Mira, cosas nuevas. O sea, vende de todo, ¿eh? El pollo tronceado. cosas que no existían antes, por ejemplo no te vendían solo pechuga solo muslos aquí si querías lo tenías que comprar el pollo entero o dividido por la mitad o si sobraba un trozo te lo daban pero no podías pedir, dame solo pechuga eso no lo podías hacer antes y mira, aquí te venden ahora pechuga sola, muslitos solos y mirad esta parte de aquí todo congelado y se han puesto las dos tiendas ¿de acuerdo o qué? qué pasada cada vez que abren un negocio así el otro hace lo mismo este ha abierto el primero y el otro son los dos congeladores que hay en todo el shower no hay más también tiene queso tiene algo de embutido ostras mira el pan que te he encontrado mira el pan con tomate que se vende en Mercadona sí, es de otra marca pero sí, esta se vende en otro supermercado de España también un pan rayado como de Mercadona mira sí, qué fuerte de la marca IFA paté esto sí que no lo he visto yo aquí vamos paté campagne encima es halal no, no ¿cuánto vale? 15 dirhams 1,50 euro sí me parece súper barato compramos uno y Omar lo prueba que nunca lo ha probado me he preguntado a Marque ¿qué es? mira eso kif 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 eljups eljups fancy podemos comprar esto porfa eso para explicárselo le he dicho eso es como mantequilla pero es carne es carne ya pero lo puedes untar como mantequilla ¿no? y me dice pero la carne cruda o hecha infelicianos es la primera vez en Chawen que hay no solamente congelados sino que queso y embutidos de este tipo la primera tienda en Chawen que tiene embutido de corte y mirad tienen quesos pero son todos así es como el curado es como el curado ¿no? en España no creo que haya deferencia es como el curado ¿cuánto vale? me lo llevo todo sí, sí dámelo ¿cuánto cuesta? ¿cuánto cuesta? no lo sé el kilo vale 14.50 bueno, está bien igual el primer queso curado de todo Chawen lo ha cortado tan fino que ni lo siento sabe muy flojito pero está bueno sí, pero está guay ¿está más fácil o no? sí, sí aquí hay más plantas hay más han traído árboles mira patatas para sembrar patatas para sembrar árboles qué guay olivos sucran ¿qué es esto? planta 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 ¿orégano? ostras, es orégano sí ah, nos compramos que esto no tenemos sí nos tomaron un montón sí ¿cuánto vale un semillero de estos enteros? sí orégano huele súper bien ¿cuánto vale? 7 euros la bandeja claro y suelto no se puede comprar ¿no? ¿cuánto vale un semillero? ¿cuánto vale un semillero? ¿cuánto vale un semillero? esta, pero es gazania no son calédula me había confundido me había emocionado tiene unas flores muy bonitas sí pero yo quiero flores que me interesen no solo por bonitas ¡ala! ¡mira! mira aquí tenemos cebolla pero es que ya he sembrado un montón ¿para qué queremos más, no? he sembrado muchas sí, pero mira el aguacate el aguacate son súper chiquititos a ver si tienen un buen bonito del norte por favor cómprame ¿cuánto cuesta? desde 3,50 al kilo mira, se está buscando la vida cómpraselo no pasa nada ya está nos lo vamos a comer pobrecito, ¿no? oh, oh no sé si es mucho ah, es que 3,50 al kilo y eso pasa más de un kilo lo que tú quieras dos kilos y cuarto cómpraselo pobrecito tiene la pena me dice dame 8 euros hasta lo podemos congelar también ¿no? si me cogen de la mano y le haces caso y le compras la próxima la puerta del mercadillo te van a coger en brazo ya me ha cogido con fuerza o sea con una fuerza así con la mano no, no que tiene que venir que yo sé que a ti te gusta la calidad a ti y a tu mujer y tengo bonito del norte a 3 euros al kilo y a mí me da pena ven que no sé qué a mí me da pena porque estamos buscando la vida no pasa nada sí, le hice caso y la próxima cuando vamos a llegar los dos en la puerta del mercadillo nos van a coger en brazo venid, venid comprarnos todo que... es que los del pescado son así, ¿eh? vienen todos a por ti y empieza uno no, aquí, no, aquí no, aquí es la época de bonito del norte pero cuando es la época de bonito del norte nos llega a costar aquí en Marruecos a 2 euros a 20 dirhams el kilo o sea súper barato yo no sé cuánto vale en España me han dicho dice, graba esto graba, mira pero en España en España llega a costar mucho más dinero muchísimo más y ahora como no es la época es un poco caro que vale 3 euros en selecciones no te cortes graba sí sí porque hacen caldo con ella ah ¿ves? y esto lo que tenemos que que tenemos que hacer mi vida saber cómo se se hace conserva con bonito ah esas son plantas diferentes y sabe mucho y parece muchísimo a espinaca pero no son espinacas sí que una pinta las calabazas aquí impresionante y felicianos los precios han subido un montón ramadán se acerca y el tomate está carísimo 1,20 cuando aquí suele estar a 60 céntimos no 60 céntimos al kilo suele estar 50 50 incluso algunas veces o sea mira me voy a llevar este lobe vera que no tenemos en casa y con él voy a poder hacer muchas cosas naturales mirad hemos comprado un poquito de podéis vale patata más patata para sembrar y un plato de orégano siempre vamos deprisa y corriendo porque a ver si tiene que ir corriendo a trabajar vaya tela bueno digo siempre en los vídeos que nos vamos nos vamos y hemos vivido una situación un poco a la que no estoy acostumbrada a vivir aquí nos ha sorprendido no a mí a todos estaba todo el zoco así con el cuello partido resulta que había un hombre de muchos tantos que tiene un puestecito pues y está vendiendo productos que deberían estar estar en una nevera no como son la mantequilla y otros productos entonces claro esto pasa mucho aquí en el zoco evidentemente no hay luz no hay enchufe no hay nada por un zoco en medio de la nada digamos y pues la gente lo hace como puede poner sus cosas en el suelo en fin y claro la mantequilla aparte de estar caducada no tiene que estar refrigerada no hay enfrente al sol dándole el sol además y el hombre se ha puesto rollo súper que no me ha ido a súper enfadado y llorando y me da una pena porque yo entendemos las dos partes la de la policía y la sanidad porque estaba ha venido vamos a ver como siete policías y y alguien de sanidad y me parece correcto y genial porque la mujer le decía mira deja de montar el pollo y claro lo hablaba gritando y asustaba en arabia a veces escucha y asusta pero no es así le decía gritando le parece que te estoy yo aquí matando o haciendo algo y no solo te estoy diciendo que que ahora hay que hacer un trámite que te tienes que venir con nosotros arrestado pero que no te voy a meter la cárcel pero que tienes que arreglar esto porque esto no puede ser así y te tengo que quitar la mantequilla y no la puedes tener en el sol y yo parezco la mala pero tú eres el malo con los demás decía porque tú de alguna manera pues estás vendiendo algo que hace daño que puede hacer daño a los demás y evidentemente la mujer tiene razón pero aún así da tanta pena porque tú dices a lo mejor esa mantequilla que está vendiendo ese hombre pues lo único que tiene y con eso a lo mejor va a sacar un dinero para llevárselo a su casa a verle de comer a sus hijos entonces por eso todo se nos encoge el corazón aunque sepamos que tiene razón pero se nos encoge el corazón cuando empezó a decir la comida de mis hijos no sé qué me dio una pena gritando la comida de mis hijos que esto es para la comida de mis hijos no sé qué y el hombre decía vale pues no me la quite por lo menos déjame si está caducada déjame devolverla no es caducada es que la venta no está la está vendiendo en el sol en frente del sol y la sanidad no no lo recomienda pero vamos que también te digo una cosa a ver que está bien que yo no está bien hecho pero sí que si se ponen así van a cerrar todo el foco entero es quitando los que tienen frutas de verduras vamos porque todo el mundo vende así cosas al sol y feliciano yo lo tenía en frente de mi ojo y estaba ciega de verdad mira el otro día que vimos caléndula por ahí por ahí cuando fui a los huertos y la y la encontré de casualidad en unas poquitas que había pero mira que hay un montón todo esto es caléndula lo que pasa es que es una caléndula muy pequeñita y aquí la llaman bildi el hombre que vende china fancy hay un montón y tengo que cogerlas todas mirar las abejas esas son nuestras de las colmenas hasta aquí llegan qué tengo que tengo que venir aquí traerlas pero vamos que esto sale hace dos días que yo es que hace mucho hacía un montón de tiempo que no subía ni bajaba voy a ir guardando toda la compra en un momentito antes de ponerme al mío a por cierto las aceitunas estoy a punto estoy pensando en probar sé que todavía no porque llevan un par de días hechas nada más pero yo la voy a probar a ver a ver a qué van sabiendo solamente las aceitunas cariña el otro día sé que todavía no es el momento y que hay que esperar pero por curiosidad las ganas me pueden guara está buenísima me ha sorprendido pensaba que no sé yo tomé la primera vez que las hago bien están deliciosas y mira que le eché lo que me encontré tan buenísima lo que pasa que el alineo me sabe al alineo más español no al típico no como lo hacen aquí en marruecos eso y ya fuerte me ha sido 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 va aquí suya y me ha sido me ha sido están buenísimas y feliciana es la aceituna todavía le ha quedado un poco o sea que se pueden estar mejor pero están buenas en serio sí mira próbala ¿Lo has probado, Omar? Sí, le ha gustado también Es bien la verdad, ¿eh? Sí ¿Te gusta? Te lo juro que me ha encantado Están ricas, me ha recordado como las de mi madre ¡Wow! ¡Qué guay! ¡Qué delusión me ha hecho! ¡Qué tan buena! ¡Wow! ¡Qué guay! Fíjate que no cuesta nada hacerlo, ¿eh? Ya ves, qué rico ¿Qué hacemos con el pescado? El año que viene vamos a hacer un montón de botes, mi vida De nuestra gente ¡Gracias, adelante! ¡Gracias, adelante! ¡Gracias, adelante! Me hace mucha ilusión plantar orégano porque no lo había plantado nunca, ¿eh? Tengo una bandeja bastante grande Así que voy a ir sacando Ahora le voy a hacer aquí una segunda línea Como hay bastante espacio Como hay bastante espacio Lo voy a hacer bastante separadita Así Perfecto Y os digo una cosa No es hora de estar aquí, ¿eh? Que son las dos de la tarde Pero tengo que aprovechar Antes de que venga ahora Cuando a ver salga de trabajar Pues me va a traer ya la niña Y tengo que aprovechar Para hacer todo lo que pueda Ahora que estoy aquí sola Porque si no, normalmente No me da margen hacer tantas cosas Así que tengo que aprovechar Bien, pero bien Pero ¿sabéis lo que pasa? Que esto es como el perro de San Roque Ni come, ni deja comer Cuando tengo a la niña Estoy, entre comillas, agobiada Porque me gustaría hacer más cosas De las que me da tiempo hacer, ¿no? Como es normal Y ahora que no la tengo Que es que me siento muy rara O sea, no me siento bien Me siento que estoy muy sola O sea, me siento fatal Siento como que me he dejado un brazo De verdad, en casa de la madre Abel Me siento súper mal Estoy extraña Siento que estoy sola Vacía No os lo podéis ni imaginar La sensación que tengo en el cuerpo De extrañez Vamos, mira que tengo cosas que hacer Pues siento que Que me quedo pillada Que no sé lo que hacer Me falta mi niña al lado ¿Tú para tenerla siempre aquí al lado? Que estando sola Me siento solísima, ¿eh? O sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo hacía mi vida Antes de que ella estuviera? Pues no lo sé, la verdad Os lo juro que no lo sé Mientras yo estoy aquí Lía con esto Abajo ya han empezado En el terreno de la granja Omar y Vila Ya han empezado a quitar Creo que están quitándole un poco de piedras Y demás Y vamos a empezar Estos días ya A intentar nivelar Lo máximo posible El terreno Pero a mano Con herramientas a mano Y retroexcavadoras Y nada Ahora nos estaba diciendo Vila El que cree que Que por este lado Sí que podría bajar una Una excavadora Pero mira Paso Hay que liar una De preguntar Uno por uno Todos los vecinos Desde la carretera Ahora que Todos los hermanos De cada tierra Den el visto bueno Que firmen un papel Que no sé qué Lo hacemos a mano Y ya está Contratamos a unos cuantos Hoy por hacer un poquito Que estamos nosotros Aquí los tres Ahora me bajo yo con ellos Y nos ponemos al lío Por lo menos Para ir haciendo algo Quitando algo del medio Aunque sea un poquillo Y el próximo día Mañana Pues le decimos a un par más Que se vengan Tres Y entre todos Pues lo vamos haciendo Aquí lo importante En Feliciano Es disfrutar del proceso La felicidad Se encuentra en el camino No hay una meta feliz Se trata de disfrutar Y no llegar A la meta Con la lengua afuera Sino de disfrutar Del proceso Sin prisa Pero sin pausa Y eso es lo que estamos haciendo Todos los días Intentamos hacer un poquito Os lo dije Todos los días Vamos a hacer un poquito Y todos los días Estamos haciendo algo Que son tres días seguidos Porque estamos ahorrando Y tenemos un montón de leña Y hay que cortar leña Pues tres días Cortando leña Y al cuarto Cuando podamos Pues compraremos materiales O contrataremos A un ayudante Y seguiremos Y ese es el ritmo Sin prisa Pero sin pausa Se ve un poquito profunda Porque esta tierra Además de aquí Esta es la que más piedra tiene Tachán Infeliciano Mirad Ya tenemos aquí Todo el huertecillo De orégano Tenemos por ahí Un olivillo Y por ahí Un limonero Y aquí dentro Tengo el aloe vera Lo he hecho todo así Un poco en forma de triángulo Pero me ha entrado justo No me ha sobrado ni un trocito Y ahora le vamos a poner El aspersor Ahora que ya está bajando el sol Y que no pega fuerte Aquí la entrada Daremos unas escaleras Pero aquí trabajo a mano Para llegar a aplanar Todo esto Va a ser locura No sé si lo llegáis a apreciar Vosotros desde casa Pero Los desniveles que hay ¿Veis? Está súper desnivelado Por eso yo pensaba Mira, el trastorno Lo hace en un momento Pero mirad Mirad para nivelar Dice Omar Dice Omar Que vamos a tardar Diez días Diez días Mira, de aquí se aprecia Más el desnivel Un poquito Dice la máquina Dos días Más el desnivel Gada Agi Abdelali Abdelali Uod Júl Digo Mañana llamamos a alguien Sabe, hoy hacemos un poquito Y ya está Qué gorda, tío Cabe, tío Cabe, tío Cabe, tío Dice, tío Dice Póng Más el desnivel De aquí Cabe, tío ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!